Música Ve, una cámara libre y está grabando Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Genaro Tal vez me recuerden de videos como El Diccionario Terminológico 1, 2, 3 También me recordarán en videos De El Manual de Viudas En donde tenía un lindo vestido Súper bonito Ve, el Genaro Libre ¿Qué dice, ñaño? ¿Qué dice, mijo? Sorpresa, sorpresa ¿Qué andas haciendo? ¿Estás grabando un video? No, mijo, te cuento que estaba escribiendo mi próxima canción Es más, vos que eres músico, escúchala Y las veces que te pienso Duele más el cobre Sí, mijo, esa la escribí yo Chucha, ese no será mi canal Es, zafa, 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 zafa de aquí Champions Desde las profundidades de mi bello y lindo Quito Mi buen Genaro Mecachas Aplausos Muchas gracias, muchas gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo está? A gusto ¿Cómo estás? Parquiteños de aquí Teníamos que seguir representando No solamente a la ciudad Sino al Ecuador O sea, tenemos que sacar pecho Ehm... Mi hijo, pecho Pecho... Tenemos que sacar pecho y qué Y no sé No estaba preparado Tostadazos Es más, este crack es un referente quiteño Musical Como también es un experto en universidades Y ya que ñaño yo como full Vamos a hacer un mixeses Es decir Vamos a ir en busca de la mejor hueca de cada universidad Obviamente deben entender que nosotros no podemos sacar absolutamente todas las universidades Porque es un poco complicado Para ser justos hicimos una encuesta en nuestros Instagrams Y estas fueron las huecas resultantes Ganadoras Que van a llevar el premio O sea, nosotros comiendo Así que mis buenos champions Si su universidad no salió Puedes comunicarte al 24321-186 Espera Aplausos Eso creo que va a ser lo nuestro, mi hijo ¿Sí o qué? Está chévere No, no, tampoco No hay que agotar Tampoco seas intenso, mi hijo Perdón Primerísima, primerísima universidad, muchachos La verdad esta sí fue un poco conflictiva Porque cuando nosotros hicimos las encuestas en Instagram La gente fue súper, pero súper insistente Y nos pidió que pues saquemos una hueca de la central en mi canal Y en el canal de Champ Sí, porque cuando yo no hice la encuesta mucha gente se me enojó Me dijo Pero Champ, ¿cómo te vas a olvidar de la central? Y o sea, calma, calma Y algo para que tengan en cuenta muchachos Es que como la central es una de las universidades más grandes del país Había demasiadas, demasiadas huecas Era un poco difícil sacar todas Así que no se me enojarán Hugo, bueno Hemos venido por esta belleza O sea, eso es la esencia de mi centralín Es lunes Los manos se echó fiesto como que se fuera viernes Como mi buen champion, Genaro, es de la central Obviamente tendríamos que sacar la hueca más importante de la central en su canal Pero lógicamente el plato emblemático Que está Emblemático Emblemático Que está aquí Aquí en la central hay mote en cada esquina Hay un mote en la facultad de administración Hay por arribota por psicología También hay en filosofía Hay por el puente Hay por la pileta O sea, hay muchos lugares de mote, la verdad Que por si acaso es el de filo Así que Para las personas que no entienden que es filo Filosofía El buen mote de filo De la central Sofía A ver, a ver Tiene un poquito de maní A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? Está bueno Creo que Ñaño La esencia del buen mote Está aquí en la gloriosa Central Es el ají Mote promedio aquí en la central Un buen mote Es una propuesta Es súper rico Como ven, avanza Te llena O sea, es un buen plato de mote Pero el mote, muchachos Una de las tantas huecas de la central Mi filo Así que Es mi filo Sofía Ay, perdón Pero la hueca del buen mote de filo Sofía Está bien Está guapa Si pasan por filo Sofía Pasaran pegando así un motecito A deseas de pegarse un mote Ya dijiste Oiga, otra vez Vamos Nos queremos Bueno, o sea No como ustedes están pensando Pero bueno Ha llegado el momento de Las huecas de la católica Por si acaso Yo fui estudiante de la cato Ay, Damián Qué añeñado eres Estudias de la católica Sí Mis padres se sacrificaron mucho Para que yo estudie ahí Y pues M aquí Haciendo videos para YouTube Esa es la nueva onda Si no haces videos No estás en nada Bueno Porque nosotros sabemos Que a los estudiantes de la católica Les encanta el tigrillo El día de hoy Vamos a estar aquí En el rincón norense La esencia de un estudiante De la católica Es el tigrillo O sea Si eres estudiante de la católica Y no te gusta el tigrillo Acasaste como estudiante Marchaste, mijo O sea Fuera de aquí Vos no eres un champ Como este man Es bien quiteñazo ¿Cómo le llamarías A un buen tigrillo? Little tiger Pero con la Al final Little tiger O tigrillazo Rincón norense In the house Este tigrillo muchachos Es tan famoso Dentro de los estudiantes De la católica Que O sea La verdad Yo como estudiante Que fui Me acuerdo Que todo este local Era súper distinto Y ahora sí Analizando completamente El tigrillo Vean qué bonito Un poquito de carne El huevito clásico El jugo de carne Es opcional Por si acaso O sea Ahí les preguntan ¿Jugo de carne o no? Aunque a mí En lo particular Me gusta que esté así Mojadito el tigrillo Lo interesante Es que ustedes también Aquí pueden hacer Una mezcolanza Súper chévere Porque el huevo Está como que Pochado Pinchale 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 Le pincho nomás Pinchale Hágale Uy no La mejor hueca De la cato Uy Está bien Uy Que les dentiste El queso Es que Es que Está como que Todo ahí Conjunto O sea Yo he probado Tigrillos Y tigrillos Pero este Tiene full queso Creo que tiene Más queso que verde Y para las personas Amantes del queso A ver Es que El juguito de carne Le da el toquecito Razón Tenían los de la católica Tigrillo Ha sido la ley Y antes Todos los de la cato O sea Sufrían Para que no se acabe El caldito de carne Porque siempre decían No ya se acabó El caldito Y era Chuta Y es lo peor Que le puede pasar A un estudiante de la católica Que se le termine El jugo de carne Del tigrillo Exacto Costo de este tri Costo de este tigrillazo Little tiger O mamá tigrillo Tres dolaritos con jugo Buenazo Si te llena O sea es un platazo Llegó la hora De la Politécnica Tremenda Polihueca O sea Esto si ya era más Que obvio Es más Esta hueca Si es incluso Hasta famosa En la Salesiana La Católica La Ute La Udla La Espe La Espe La Indoamericana Las dedos de mis perios La Segunda América La Javeriana La... Es más Una vez me dijeron No necesitamos publicidad Pero bueno He aquí Las Poliburgues Así que vamos a ver Que tal Poli están Y te invito Mi Polichamp Hágale Hágale Champ Estamos listos Para degustar Una Super Poliburger Solamente fíjense Lo gigantesca Que es la buena Poliburger Es una chanclosidad Fenomenal O sea La mejor hueca De la Poli Tenía que ser Obviamente En la Poliburger ¿Cómo la definirías Como un buen quiteño? Es una Polihamburguesa Poli Del fructos Puff Ese es Ese es mi genaro El alma Hágale No es cámara lenta Por si acaso Pero lo hicimos así Bien chévere Así Hágale así Pero Miao No sé ustedes Pero a mí me encanta El ají de aquí De la Poli Porque el ají Es como que le da Ese tropecito Exacto Es el alma De la Poli Es la Poli Soul De la hamburguesa O sea Y una buena Poli Que se respeta Obviamente Tiene que tener papas Claro Eso me parece Súper recursivo De hecho Es como que No necesitas más funda No necesitas nada Es como que Literal Le harían un compartimento Y te ponen así Hasta en agua Policolcita Es una policolcita Está buena Acá tenemos Las dos personitas Que no No han probado Bienvenido al canal De Champ Mi hermana Mi ñaña Mi yunta Erika Aplausos Y por el otro lado Está el amor de mi life Mari Mi poli Novia Mi poliamors La Mari Aplausos Aplausos Hola Hola Peppa O no Peppa 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 Sol, solecito Caliéntame un poquito Mijo, yo ya no quiero estar caliente Que sol otra vez En tal caso muchachos, nosotros Este video si ha costado muchísimo Porque mucha gente cuando le hicimos las encuestas en Instagram Ponían respuestas Ponían respuestas muy generales Y la gente ponía ejemplos como Las chancrosas Anda donde la besi O sea, si ustedes nos entendieran Si ustedes nos entendieran a nosotros ¿Dónde vamos a encontrar Las chancrosas? Las chancrosas hay en todo lado Besis hay en todo lado Ahorita como tocó el turno de la UTE Muchos ya deben ver acá De Don Pepe Don Pepito Para los amigos que esto salió en el video de los box Y aquí señores La hueca más famosa de la UTE según ustedes Don Pepe Don Pepito Pepito para los amigos Y Pepe para los que no son amigos Flojo te salió en el video Aquí lo más tradicional que se pide un estudiante de la UTE Una salchipapa a lo Don Pepe El costo de esta super salchipapa a lo Don Pepe está en $2 Y en realidad se ve platazo O sea, es un aroma salchipapesco Hágalo Ahí, bueno, otra vez Ya le la mía Ya, ya le la mía Ya, ya no quiero Perdón por la tenerte o menos Uy Crocatito ¿Saben? Oye, no sé si le sientes O sea, es que es como Cuando tú vas a comer a KFC, McDonald's y esa clase de cadenas O sea, sí le sientes un poquito artificial a la papa Sí Pero esta es como que la versión natural De la papa crujada Ajá, de esas papas buenas y crujadas Oye, pero qué buena combinación A mí me gusta que pique No sé No sé tú Pero si yo estoy Para mí eso es buena comida O sea Guau Don Pepe ganó en el Mundial de los Vox Y ahorita que vinimos al local Qué loco que es Don Pepe Ñaño, siempre he tenido la curiosidad Del por qué O sea, por qué Genaro Me cachas O sea, sí cachas O sea, sí te cacho, loco Es complicado O sea, cachas que como que tu nombre te compromete A que tú caches todo Sí, y eso es súper feo Porque a veces No cacho Pero tengo que fingir Que sí cacho O sea Me cachas O sea, sí te cacho Chuta, pero qué Qué complicado tu situación Por eso es que yo solamente me pongo Damián Porque así Si cacho No me dicen nada Y si no cacho Igual no me dicen nada Pero, o sea Tú, tú debes cachar todo, mijo Cachas Y hasta que por fin Como ustedes podrán ver Verdecito Una universidad muy gigante Mis buenos panas estudiantes de la ESPE Aplausos Aplausos Pero, pero, pero Mis buenos champions de la ESPE Yo no puedo abarcar todas las universidades Y como ustedes ven Es una collaboration La vamos a sacar en el canal del Genaro Así que mis buenos champions My gardens Mis, mis pexes Mis mijines Mis jardines Mis jaguares Si su universidad no ha salido Tienen que estar atentos Para una segunda ocasión Para una segunda parte Para contestar nuestras encuestas Así que síganos O pueden llamar al 243-8192 6 Para más información Llame ya Ñaño Me gustó hacer este video contigo ¿Para qué? Está súper cool Está súper chévere O sea, un mix Un mix bien chévere Entre comida ¿Para qué? Yo creo que con esto Ya nos podemos despedir No se olviden de darle like a este video Que si llega a los 15 mil likes Pues hacemos una segunda parte Así que con esto podemos decir Un viva las universidades Que vivan las huecas Uy, viva Viva los estudiantes Que vivan los de primera matrícula Los de segunda matrícula Y que vivan los de tercera matrícula Chuta, mijo Pero eso, o sea Los de tercera ya chau Chuta, ya nada entonces Ya nada Pero igual que vivan los de tercera matrícula Sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Hijo, pero dígalo con energía Así que sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Él es mi champ Y las veces que te pienso Duele más el corazón Nacimos para cambiar el mundo Es la solución